Hasta que den las 12 Continuamos en Hasta que den las 12 y como a nosotros nos gusta con visitas en el estudio Que suerte Me encanta porque viene gente talentosa, vienen artistas Y es la primera vez que las recibimos con facturas Primeros invitados que recibimos con facturas o no, que no les pedimos que traigan Claro porque Se lo juro, en serio Nosotros le pedimos a la gente comida Todo el tiempo, comida, así estamos también Pero bueno Lo que si es que tenemos conciencia de clase Nosotros dos invitados le decimos que traen comida Esas lindas risas son de China González que es productora general de Festival Bohemio Carolina Castro del elenco de Sola Sola, hola chicas, buen día Hola, buen día, muchas gracias por recibirnos acá con facturas Bienvenidas chicas Y feliz día Y feliz día por supuesto, sobre todo Gracias, gracias Los mates están más o menos Perdón, estaba a la mitad Bueno, los sábados de junio ¿Qué tenemos que hacer? Cuéntenos Los sábados de junio tienen que ir sí o sí a la Colombina Porque es el primer festival Bohemio La Bohemia Compañía Teatral es una compañía de acá de Mendoza hace cinco años que está seis años ahora en junio cumplimos Es uno de los elencos que tiene seis obras en cartelera y el año pasado hicimos un ciclo para mostrar las cinco obras de la Bohemia y este año dijimos no seamos tan egoístas e invitemos a elencos independientes como nosotros a un festival y que realmente la gente vea todo en un mismo lugar Bueno, me imagino que fue el producto también de una buena repercusión del año pasado Sí, sí tuvimos todas las noches a la llena Entonces dijimos bueno, este año hagamos con otros elencos mendocinos y bueno y salió esto desde febrero que lo estamos organizando e invitamos a los compañeros de Sol a Sol y a nuestra compañera también Erika Gómez que es la directora de la obra La Niña Gallo Sí, sí, sí Una gran directora pasó por aquí Sí, sí Una gran directora ha ganado premios de Arnold también Muy buena Así que bueno ya pasó el primer sábado con Mujeres Pájaros Sala Llena también obra premiada y este sábado están los maestros de Sol a Sol con Otra Besopa que es increíble ¿Qué nos encontramos Karo en Otra Besopa? Bueno con Otra Besopa les cuento que es un elenco el elenco se llama De Sol a Sol dirigido por el maestro Ernesto Suárez somos más de 20 actores en escena con música en vivo Hay que convivir con música en vivo y con 20 arriba Es dificilísimo Sí, pero igual es bastante grato el grupo que nos ha tocado es un grupo humano hermoso somos compañeros amigos hermanos somos muy lindo bueno y con la obra es una crítica más que nada a lo que a la problemática política que vivimos todos los latinoamericanos que bueno cuenta la historia de un pueblo perdido que está cansado ya de las falsas promesas que le hacen que le hacen los poderosos me suena políticas empresarios en la instancia de las elecciones ¿justo? mira qué casualidad bueno es una obra que nosotros venimos representando hace varios años debido a que esta temática es bastante actual recurrente sí recorrente lamentablemente en la instancia de las elecciones tenemos este problema que bueno nos hacen falsas promesas que nunca se cumplen quedan en eso nada más es muy lamentable pero es bastante vigente y qué respuesta esperan del público del público nuestro en un fin de semana tan particular como el que tenemos a la espera del domingo justo y lo que nosotros buscamos con la obra es una obra de teatro popular que bueno busca concientizar y hacer reír también porque es un momento bastante crítico que estamos pasando todo el país y dejar un mensaje que ya lo tenemos todos bastante claros y de una manera más con una sonrisa aunque te vayas con una sonrisa pero con un mensaje nosotros gracias a Dios hemos tenido unas buenas repercusiones con el público son muy buenos que nos retribuyen mucha energía y mucho amor eso es genial y bueno junto con los chicos que nos dan la oportunidad increíblemente agradecidos todos que lindo difícil teatro independiente si es autogestivo así que todo el tiempo estás moviendo buscando por ejemplo nosotros hemos puesto una promoción de que si vas solo es ciento cincuenta ahora si vas acompañado es cien pesos para que para que realmente vaya mucha gente y no solamente vayas a ver la obra sino que en el mismo lugar hay feria artesanal y también hay comidas y bebidas entonces bueno te bajamos la entrada para que realmente puedas disfrutar de las otras cosas o sea vamos a lo popular digamos para que vaya bastante gente y faltan más salas sí sí faltan muchas salas o sea las que se están moviendo son cuatro o cinco y el año pasado cerraron varias y sí es difícil es lo que nos piden cada vez que vienen invitados aquí a nuestros estudios nos dicen lo mismo esto de que faltan salas faltan salas para el teatro mendocino para que la gente venga para disfrute y no solamente para el teatro mendocino sino también para otras obras que vienen desde afuera por supuesto que no son tan mediatizadas probablemente y no tienen su espacio o su lugar y son excelentes el teatro independiente exacto que requiere esa mano de espacios exactamente y aparte no solamente estos elencos son de teatro o sea elencos independientes sino que dentro del festival las obras son dramaturgia local o sea no hay ninguna obra sacada de otro lado son ellos hicieron otra vez sopa texto de ellos ellos lo armaron nosotros todos los textos los armó Jerónimo Miranda el de Piltráfano lo armamos con Fede también somos dramaturgo ahí que es el próximo sábado y Erika Gómez también es dramaturga de su propia obra o sea que si vas al festival bohemio cada sábado de junio te vas a encontrar con los artistas nuestros cross y con su dramaturgia exactamente son historias que como ella dice van a llegar al público te vas a sentir identificado son historias que sí o sí o a tu vecino o algún pariente tuyo le ha tocado le ha pasado tal cual es que tocan temáticas que vivimos en el día a día actuales actuales y eso es lo que se quiere volver volver a atraer el público desde antes ahora hubo un tiempo que llevamos muchos teatristas los de teatro íbamos a ver teatro y se perdió ese público y ahora queremos volver al público de barrio que realmente vaya el vecino a ver la obra y que se sienta identificado lógico y que no se subestima al público tampoco exactamente un público de primerísima calidad obvio por supuesto que sí pero como como dicen es teatro no hay que pensar mucho se empiezan a alejar no no vos también podés ir al teatro todos podemos ir al teatro sí sí es eso y la condomina está tan linda es hermosa es hermosa es una belleza ahí vamos entonces todos los sábados qué lindo lugar qué lindo lugar este bueno la invitación está más que hecha nosotros tenemos un par de entradas que vamos a hacer sí en minutos nada más para este sábado vamos a sortear todos los viernes por supuesto con distintos elencos distintas obras a lo largo de todo junio me lo garantizó la productora sí vos decís listo exactamente la pedigüeña en este caso fue ella hay otra cosa no solamente hay obras en el festival hay talleres también para todo público hay taller de dramaturgia que empieza con Gustavo Cano sí que empieza este lunes otro taller de teatro danza con Federico Castro también ese más que nada para bailarines y estudiantes de teatro y después un taller para docentes que es el sábado 15 con Erika Gómez hay algún lugar donde nosotros nos podemos ingresar en alguna página web pueden ingresar o a la Bohemia por Instagram o por Facebook por esos dos lugares nos pueden contactar y si no la Colombina también tiene la información se pueden acercar a la Colombina para ver el cronograma de esto de las obras de las obras todo el tiempo estamos subiendo los cronogramas los horarios los precios todo perfecto y entonces más allá de ver obras y poder disfrutar el sábado durante la semana tenés ahí jornadas de talleres exacto es buenísimo y ahora disfrutar de otra vez sopa obvio si señor cada vez que nos visitan artistas de otros lugares de la provincia nos dicen ustedes tienen gente grosa ustedes son un público groso siempre como que alaban y alaban a nuestros artistas hace un par de días vinieron chicos de Buenos Aires para hablar de ópera de cantantes han venido bueno actrices actores que vienen al teatro a disfrutar y a compartir convivencias con referentes del teatro mendocino y siempre nos dicen lo mismo sí sí vamos pero digan a sus artistas que son geniales Jerónimo Miranda que es el director de la Bohemia vivió muchos años en Buenos Aires y todos los actores de allá les decía de los 10 mejores actores 8 son mendocinos mira vos wow los 8 mendocinos realmente acá hay muy buena formación sí y hay muy buena hay muy buen material acá en Mendoza tal cual con esto no digo no vayan a ver obras que vienen de Buenos Aires pero siempre dicen que lo mejor es de afuera no hay que envidiarle nada no hay que envidiarle nada exacto eso también acá adentro hay muy buenas obras tenés tanto elencos independientes como elencos como la comedia municipal como ellos que son elencos comunitarios que ellos realmente el trabajo que hacen también es muy bueno van a lugares donde no llega el teatro es verdad y van a plazas y van estuvieron en el purgacito también ustedes es increíble entonces eso no lo ves en otros lados lógico entonces tenemos muy buen material acá en Mendoza de gran nivel otra vez Sopa aparte de estar este fin de semana después cómo van a continuar por ahora nosotros estamos justo realizando un proyecto que si Dios quiere vamos a estar en agosto septiembre y octubre en el taller los domingos así que estamos como muy abocados a eso y como comentaba ya nosotros el elenco se basa en una creación colectiva todos aportamos a la obra está bueno decir eso también de que nosotros trabajamos en lugares que no llega no llega nadie a veces o escuelitas vamos mucho a las escuelitas de la valle y es increíble como nos reciben nosotros trabajamos mucho más que nada en espacios no convencionales entonces como constantemente trabajar en un lugar que no por ejemplo en espacios que no hemos trabajado nunca y eso nos genera una adrenalina constante un montón de trabajo que bueno ahora particularmente vamos a parar un poquito quedamos con los chicos porque bueno entre artistas nos tenemos que dar esa mano es buenísimo porque ellos nos están dando una mano a nosotros y bueno es mutuo como dijo a veces hace muy poco veíamos que íbamos a todas las obras de teatro todos artistas decís qué pasó qué pena está muy bueno muy bueno y todos los que estamos ahí lo hacemos con todo el corazón y a pulmón y el teatro enriquece es algo tan bonito pero tan bonito que se puede disfrutar en familia y te dice gracias yo vine a actuar y te dice no gracias porque realmente me sentí muy bien o me sentí identificado me hizo ver esto y las edades que ven dentro del público de todos nos sorprendió las últimas veces que por lo menos a nosotros que fue mucha gente joven o sea chicos de 16 17 18 también adultos los adultos se sensibilizan más todavía con las obras porque son muchas cosas que les tocan a ellos todo lo que es la política y todo eso ya lo han vivido es como una historia repetida entonces lo vuelven a vivir y realmente te dicen no sí realmente me tocó nos encanta que estén acá nos encanta lo que están haciendo la bohemia la verdad que se las trae y bueno es una gran tarea este festival bohemio chicos en la colombina empieza quiero para que se aclare empieza a las 21 lo que es feria comidas y bebidas porque por lo general llega algún mendocino llega temprano entonces preparamos eso para ellos algún desubicado ahí llega temprano te lo juro que llegan muchísimos tempranos te lo juro que sí y después a las 10 es la hora porque muchas veces llegan no pero a las 21 no a las 21 recibimos venga coma haga todo en el mismo lugar así después no se tiene que ir a otro lugar qué lindo eso bien y después disfrute la obra exacto genial bien entonces nos encantó muchas gracias a ustedes vengan cada vez que quieran que lo necesiten aquí hay un espacio lo sabemos por eso siempre estamos muchas gracias muchas gracias es importante muchísimas gracias a ustedes China González y se ríste yo no sé por qué me hice bueno China González Carolina Castro gracias gracias por tanto muchas gracias a ustedes unos maestros hasta que den las 12 sí Gracias por ver el video.